¡Suscríbete al canal! ...en América Latina, está con nosotros Ceres Adich. Ceres es integrante del famosísimo Movimiento Sin Tierra en Brasil, una referencia ético-política en todo el continente y en todo el mundo rural. Ceres, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Ceres, hace unos meses Bolsonaro no existía prácticamente, no aparecía en las encuestas. Nadie apostaba realmente nada por su posible triunfo de él. Pero hoy es presidente de Brasil. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También nos preguntamos. Pasamos un tiempo intentando entender qué pasó con la elección de Bolsonaro, porque de hecho él no se presentaba como una candidatura viable a la derecha. Como la derecha tenía como seis representantes en las elecciones de 2018, pero por el proceso que se ha configurado como un golpe en Brasil, que hemos pasado ya hace algunos años, con la retirada de la presidenta Dilma, con la prisión del expresidente Lula y con todo lo que ha pasado en Brasil, hemos comprendido que la elección de Bolsonaro representaba un capítulo más del golpe. Es decir, el mercado, los intereses del mercado, encontraron en el periodo de las elecciones, fueron comprendiendo que la candidatura de Bolsonaro representaba, podría venir a representar los intereses. Es decir, él sería el candidato capaz de llevar a cabo los intereses del mercado, los intereses de las transnacionales ahí en Brasil. Pero ¿cómo se construye una candidatura así, de un momento hacia otro? Una candidatura xenófoba, racista, misógena, en un país con tantas luchas sociales, donde el movimiento feminista es tan fuerte, ¿cómo lograron posicionarlo? Verdad, que pasamos por un momento raro de mucha descrencia en la política, entonces la media tradicional ha jugado un papel importante en eso. Pero hay otros factores también, como el papel, el rol que el poder judiciario, que el mercado, que la media, que tantos factores han posibilitado que haya crecido en Brasil una descrencia en la política tradicional, entonces bajo un discurso antisistema, anticorrupción, se eligió este proyecto, que en realidad no es un proyecto, sino una fuerza donde consisten intereses antagónicos en sí, pero que se unen con un objetivo que es el de elegir y recolocar en la agenda económica de Brasil el neoliberalismo. ¿Cómo clasificar a Bolsonaro? Porque lo fácil es decir, no, es un fascista, pero realmente ¿qué es él políticamente? ¿Qué representa, además de sus intereses del capital? De hecho, él representa una categoría muy baja de la política, porque no hace política, o en alguna otra manera de hacer, una estética diferente de hacer su campaña, de hacer su política, pero se comporta como un diputado, un malo diputado. Hay que decir, él fue un malo diputado, él fue un malo capitán, él no siguió su carrera en el ejército, no fue por acaso, sino no tenía expresión dentro de la carrera militar. Pero él representa esto, el bizarro, y con su tendencia neofascista, con sus características propias, él hace con que una parte de la población, aunque parece raro, pero con su discurso, una parte de la población se identifica con él. Las cosas que dicen, de alguna manera, tocan a parte de la población. Es decir, la xenofobia, el racismo, el odio contra los pobres, contra los negros, contra los transexuales, los homosexuales, como la comunidad LGBT en general. En general, había un sentimiento en parte de la población que estaba ahí guardado. En estos últimos años no se podía hablar de eso, estaba todo bien, parecía, a lo menos. Pero en la medida en que Bolsonaro verbaliza este odio, estas cosas feas, una parte de la población en su inconsciente, trae para su consciente, empieza a identificarse con sus ideas también. Tú acabas de decirnos, hubo un golpe de Estado aletargado, esa es la impresión que da, extendido en el tiempo. Pero, ¿por qué se pudo imponer ese golpe de Estado? ¿Qué fuerzas incidieron para hacerlo posible? Bueno, este es parte de un escenario que es mundial. Nosotros estamos en medio de una crisis mundial del capitalismo. Y parte de esta crisis resuelta en cada vez más apropiarse de los recursos naturales y de los derechos de los trabajadores. De manera que Brasil había pasado años en una situación de desarrollo interesante que permitió un desarrollo económico y social del país. Todavía con la crisis del capitalismo a nivel mundial, este tiempo se ha agotado. De manera que también las políticas de alianza que fueron posibles con los gobiernos del PT también se agotaron. Y esto todo abre puertas para que fuerzas desde afuera y desde adentro de Brasil se conformen en unidad por el golpe. ¿Y qué pasó con el PT? ¿Por qué perdió su presencia con los jóvenes, con los movimientos sociales? ¿Cómo explicarnos ese fenómeno? Bueno, no podemos decir como un solo factor, pero entre varios que hay, nosotros tenemos una lectura desde el Movimiento Sin Tierra y percibimos que por parte del PT también algunos sectores ya hacen esta autocrítica de que uno de los grandes errores fue ajenarse del trabajo de bases. Es decir, se ajenó de la población, de los problemas concretos de la población. Al mismo tiempo en que se permitió una mejora de la calidad de vida de las personas, el PT no fue capaz, y nosotros en cuanto izquierda brasileña, de la misma manera disputar la conciencia de las personas. Las personas iban a los hijos de los pobres, pasaron a entrar en la universidad, pero pasaron a tener casas, pasaron a comprar carros y tener un poder adquisitivo mejor en sus vidas. Entonces, todavía esa mejoría no se fue, no sé, es decir, vivimos un periodo de meritocracia. Las personas no unen la idea de la mejora de vida a las políticas públicas que el Estado estaba implementando, sino que a su propio trabajo, a su propio mérito. Entonces, esta incapacidad de unir la conciencia política a las mejores materiales de la vida de la población brasileña llevaron a esta situación de que parte de la población no se dio cuenta de que no fue al acaso o a gracias a Dios o gracias a su trabajo que llegaron ahí, sino que había todo un sistema del Estado les aportando con políticas públicas, y algunas de ellas incluso asistencialistas, pero que les permitió acceder a condiciones mejores de vida. El PT ha sido acusado de corrupción. ¿No tuvo nada que ver la corrupción con esta derrota cultural, digamos, en la sociedad brasileña? Seguro que al discurso de la corrupción sí, porque eso en el senso común se ha pegado con mucha fuerza. Entonces, por ejemplo, Lula tiene hoy en el senso común, en lo que la media o el judiciario le dicen, está preso supuestamente por haber robado, por haber sido corrupto. Todavía no hay pruebas. Entonces, en la narrativa de la corrupción sí, y la población se ha enojado con esto. Todavía no hay pruebas. Y lo que hay de hecho es una idea general de que hay corrupción, aunque ella no tenga nacido con el PT, pero una corrupción histórica. Todavía en el PT se quedó la idea de que combatir la corrupción, esta asociación de ideas de que combatir la corrupción es combatir el PT. Por eso, eso fue seguro que uno de los factores que llevaron a la derrota electoral ahora en 2018 en Brasil. Y era la impresión de que el PT desestimó el trabajo en los medios de comunicación. No hubo realmente una preocupación por construir medios alternativos en forma, a pesar de que existen, ¿no?, pero no hubo una política desde el Estado para crear medios públicos de otra naturaleza. ¿Es eso cierto? Sí, verdad. La verdad que hizo falta y hoy más que nunca tenemos consciencia de eso, de que como las medidas tradicionales estaban y están todas en las manos de intereses empresariales, y por lo tanto no están a servicio de los trabajadores. Así que, en cuanto les servía el gobierno, estaban con él. Así, y a la medida en que ya no les servía, ya se pusieron contra. Y jugaron un papel muy fuerte, muy importante en todo el proceso del golpe. Así que hoy tenemos seguridad en decir que una media del Estado o mismo una media popular es necesaria para construir una comunicación de hecho neutral o por lo menos no tan intencional contra los trabajadores. Ceres, ¿y qué responsabilidad se le puede asignar a los movimientos populares en este triunfo de Bolsonaro? Bueno, es verdad que toda la izquierda pasa por un periodo de crisis. Entonces, este discurso antipolítica, antisistémico, antirrojo, antipetente, sin tierra, es algo que reflexiona, nos lleva a comprender que hay una crisis de las formas clásicas de organización de los pueblos. No solamente del partido, no solamente de los sindicatos, sino que de todas las organizaciones sociales que se han conformado en las últimas décadas en Brasil. Así que nos hemos colocado en una condición de evaluar nuestros pasos hasta aquí. No en el sentido de negar lo que hicimos o de apuntar solamente los errores, sino que aprender con ellos y mirar cómo podemos avanzar en el próximo periodo, no cometiendo los mismos errores que nos llevaron quizás a coincidir con esta derrota electoral, que mucho más que una derrota electoral, fue una derrota ideológica. Ella, para nosotros, esta derrota en 2018 representó una derrota de una idea, una derrota ideológica. Quizás más violenta que las elecciones, por ejemplo, de 89, cuando Lula perdió las elecciones para Colón. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, Ceres? Bueno. Y ustedes, amigos, amigas, no se despeguen de su pantalla. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta con Ceres Adich, aquí en el Cruce de Palabras, conversando con el Brasil de Bolsonaro, sobre el Brasil de Bolsonaro. Ceres, en su campaña electoral, Bolsonaro los amenazó a ustedes, como MST, una y otra vez. Ha dicho que ustedes, en sus escuelas, forman guerrilleros. ¿Han avanzado esos señalamientos? ¿Ha pasado a la acción? El discurso de hoyo está, bueno, ahora ya está más amenizado en Brasil. Todavía persiste. Pero es una característica de Bolsonaro, este impulso neofascista que necesita elegir un enemigo. Así que en el campo él eligió al Movimiento Sin Tierra como una expresión de las fuerzas populares. Y en la práctica ellos tienen muchas contradicciones. Entonces, es un gobierno que, aunque tenga ganas de avanzar contra el Movimiento Sin Tierra o contra las organizaciones populares, hoy, al menos en los primeros meses de gobierno, tiene dedicado a consumir su energía con sus propias contradicciones internas. Podemos decir que sucede lo mismo en su política hacia Venezuela. Porque ha sido muy agresivo Bolsonaro con Comaduro. Pero no sé si los militares brasileños, por ejemplo, tan celosos de la Amazonia, estén también con esa actitud de beligerancia. Sí, él tiene un comportamiento muy, un discurso muy agresivo con todos sus enemigos, pero un contenido muy vacío. Entonces, ¿por qué es contra el Movimiento Sin Tierra? Ni sabe, ni sabe qué pasa en Venezuela, pero sabe qué es contra. Y esa es una de las contradicciones. En su gobierno hay núcleos de poder, el núcleo económico, el núcleo del judiciario, el núcleo militar. Y, por ejemplo, aunque tenga un discurso nacionalista, sus prácticas no son nacionalistas. Así que toda su política económica, por ejemplo, hoy está voltada a privatizar, a acabar con que tenemos de bienes naturales propios y de empresas estatales. Así que esa es una contradicción fundamental. Que de alguna manera entre en choque con la propia visión nacionalista de los militares. Parte de nuestros militares ya, nuestro, mientras gobierna, hay que decir ya... Brasileños. Sí, los militares brasileños. Ya están más de 400 posicionados en diferentes espacios del gobierno, entre el primer grado y el tercer. Y por ahí están más de 400 militares. Entonces, ellos han desarrollado con mucha fuerza su rol dentro del gobierno. Pero ellos sí tienen una postura mucho más consolidada nacionalista. Y tienen una postura interesante en relación a Venezuela. Es decir, no queremos un conflicto. Todavía tenemos una posición de respetar nuestra soberanía ante todo. Las iglesias evangélicas fundamentalistas han desempeñado un papel muy importante también en ese triunfo de Bolsonaro. ¿Se han fortalecido con su gobierno? No, no. Aunque sean un núcleo importante. Están representadas en el gobierno, pero con poca fuerza. Pero es verdad decir que las elecciones cumplieron con un papel fundamental en las campañas directas de las iglesias hacia sus fieles. Así que la alianza tática que firmó Bolsonaro en sus acciones desde el bautismo allá en el río Jordán, o el acercamiento a pastores famosos, vamos a decir así, de la iglesia del Pentecostal en Brasil, le permitieron un acercamiento también de identidad con la propia población brasileña en alguna medida. Y este avance de los pentecostales, ¿puede explicarse también como una derrota de la izquierda brasileña? Desde el punto de vista ideológico, sí, seguro que sí. Porque hoy cerca de un terzo de la población brasileña ya está conviviendo y es fiel en las iglesias. Así que si miras dónde están las iglesias, ellas han en los últimos años tenido una capacidad de territorialización gigantesca y están en las periferias de las ciudades, donde la izquierda no está. Entonces hay una contradicción ahí. Si miras y preguntan a un pobre, por ejemplo, estos son pesquisas que ya existen en Brasil. ¿Por qué votaste en Bolsonaro? No porque se identificaba con sus ideas, sino porque el pastor le pidió. ¿Por qué votaste porque el pastor le pidió? Porque cuando mataron a mi hijo, quien estaba a mi lado era el pastor y no la izquierda. Así que esta ausencia de la izquierda en los territorios de la periferia, junto de los pobres, permitió que otras fuerzas llegasen ahí. Y una de ellas con mucho éxito fueron las iglesias. Entonces, ¿estamos hablando de un gobierno de militares, pastores y empresarios? Sí, una conformación de muchos intereses antagónicos en alguna medida. Hay también los juristas que hoy conforman un partido, el Partido de la Justicia, vamos a poder decir, encabezado por Sergio Moro. Hay también una fuerza muy expresiva dentro del propio gobierno, que es el agronegocio, que tiene sus intereses propios. Pero esas fuerzas entre sí, como no conforman un proyecto de país, sino un interés estático por la candidatura de Bolsonaro y ahora por su gobierno, ellos cargan entre sí contradicciones fundamentales. Por ejemplo, en las políticas externas del agronegocio, que se confluen directamente con los intereses del Ministerio de la Economía, que son intereses que van en contra de los intereses del propio agronegocio o de la política de exportación de Brasil. Un autor muy cercano a la izquierda revolucionaria latinoamericana, Rui Mauro Marini, hablaba del subimperialismo brasileño. Hay otros autores, como Raúl Sivecki, que habla de Brasil potencia. Para referirse a esos intereses continentales de dominio, ¿esto se mantiene con Bolsonaro? Quizás tengamos incluso con más éxito cumplido este rol de subimperialismo con el propio gobierno del PT, con el desarrollo, por ejemplo, de las pesquisas con Embrapa en África o con otras formas de ampliación de su política de relación internacional. Pero nos parece que hoy está mucho más claro que nosotros hemos regresado a una posición de submisión a los Estados Unidos con mucha fuerza. Así que también como parte del proceso del golpe y de la crisis mundial y de la reconformación de la geopolítica mundial, nos parece que Brasil ha retomado su papel de submisión a los intereses estadounidenses de manera general. Hablabas hace un momento de una visión nacionalista del ejército brasileño, ¿no? Que lo ha llevado a desarrollar su propia industria, una doctrina militar propia. ¿Eso desaparece con Bolsonaro entonces? Sí, de alguna manera lo que los militares hacen en este gobierno es retomar una posición política que la habían perdido desde la dictadura. Así que salieron muy derrotados, muy humillados del proceso de la dictadura militar. Y encontraron en alguna medida con sus intereses en esta candidatura de Bolsonaro una posibilidad de retomar su prestigio y su posición política dentro de la sociedad brasileña. Como una posición de revanchismo, de que pasaron vergüenza por la dictadura con razón, pero ahí se ven como una posibilidad de retomar una posición de prestigio y de política en la política y de moral junto de la sociedad brasileña dentro del gobierno. Con la diferencia que en 64 ellos dieron un golpe, pero ahora retoman democráticamente al poder político en Brasil. Así que están muy bien posicionados, aunque no tengan tampoco un proyecto de nación. Ustedes han sido muy activos como Movimiento Sin Tierra en el apoyo, en el acompañamiento, en el aprendizaje de lo que fue los gobiernos progresistas en el área. ¿Dirían que ahora Bolsonaro va a jugar un papel también relevante en reagrupar a las fuerzas de la derecha continental? Creo que sea difícil porque fundamentalmente ellos no tienen un proyecto de país tampoco y eso les dará dificultades en avanzar en una política de unidad latinoamericana, aunque sea a la derecha. Pero, y más que todo, su política estaba votada y sus intereses están votados, no en organizar una unidad política de la derecha, sino que atender a los intereses del mercado. Así que cumpliendo su misión, o no, pero el gobierno y el grupo que está ahí con Paulo Guedes en el Ministerio de la Economía, cumpliendo su misión de vender a Brasil, ya está hecho su papel. Este es su mayor rol hoy en el país. No creo que haya ninguna fuerza en América Latina que tenga el pulso de lo que está sucediendo en el movimiento campesino en Latinoamérica, como tienen ustedes. ¿Hay un movimiento campesino latinoamericano, Ceres? Bueno, hay varios, porque la América Latina es diversa y muy distinta, pero el reclamo por la reforma agraria, el reclamo por los derechos de los campesinos, que mucho más que la tierra, estamos diciendo del derecho al territorio, y territorio es cultura, territorio es poder, territorio es la identidad de los pueblos. Así que una vez que eso no se haya resuelto en la mayor parte del territorio latinoamericano, las contradicciones llevan a fortalecer y a crear cada vez más movimientos, articulaciones, expresiones de la lucha campesina, que son contradicciones del propio desarrollo del capitalismo y del campo. A la medida en que el agronegocio avanza en el campo, estas contradicciones llevan a seguir produciendo sin tierra, a seguir produciendo gente pobre, a seguir produciendo favelas y gente agrupada en la ciudad, cada vez más miserable, de manera que este contramovimiento se hace posible cada vez más. Hubo un momento en el que la vía campesina, de las que ustedes son uno de los principales promotores, era una referencia en América Latina. ¿Tiene la impresión de que con la derrota de los gobiernos progresistas esa referencia se ha diluido? ¿Es cierto o es injusto este comentario? De alguna manera sí, no solamente por la derrota de los gobiernos progresistas, sino que por la derrota del avance democrático en Latinoamérica como un todo. Así que el retroceso y las derrotas ideológicas que hemos sufrido en cuanto izquierda latinoamericana, podríamos por así decir, no toca solamente a los partidos o a la institucionalidad, sino es una crisis que afecta de manera general a todos los movimientos, a las organizaciones. Así que no parece que retomar este proceso de lucha unitaria, popular y de la organización popular, que no solamente el partido ha dejado de hacer. Hay que decir eso también. Los movimientos sociales también han dejado de hacer su trabajo de base, con las cuestiones del desarrollo de la propia vida de las personas. Cuando han mejorado, los partidos también han dejado de hacer su trabajo. En un minuto, la última pregunta. ¿Diera la impresión de que los gobiernos progresistas, salvo Venezuela y Bolivia, no fueron muy generosos en su trato con el movimiento campesino? No lo fue Lula, por supuesto que no lo fue Correa, no lo fue Argentina. ¿Es cierto esto? Es verdad que todos estaban en un gobierno de coalición, de unidad, de intereses, y que podrían haber hecho más. Pero ahora quizá nos toque poder evaluar eso y pensar para frente cómo hacer el enfrentamiento. Pues nuestra lucha no empezó con esos gobiernos, tampoco se va a terminar con ellos. Nuestra lucha es más larga y más importante que la lucha institucional. Así que entendemos que aunque no tengan hecho lo que deberían, nosotros tenemos mucho por hacer de ahora en adelante. Ceres, muchas gracias por estar en este Cruce de Palabras con nosotros. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.